Ray Barber Shop Cortes para todo tipo de cabello Cambie su vida y quítese el dolor muscular Atendemos golpes, caídas, lesiones deportivas, accidentes de auto o de trabajo Videlight Kiropractic, atención profesional y cómodos precios Porque su salud es lo más importante Titanium Plus Magazine El magazine para deportistas con secciones de fútbol, automovilismo, boxeo y otras disciplinas deportivas Búscalo todos los meses en tus comercios amigos o visítanos en www.titaniumplusmagazine.com Progressive Recycling compra todo tipo de metales Cobre, aluminio, bronce, electrodomésticos, neveras Abrimos de lunes a sábados Informes al 678-708-0450 Progressive Recycling te cambia dinero por metales Tuvimos un partido bastante duro Como acostumbran a hacer esta clase de partidos en este torneo Donde hay variedad de equipos que realmente son muy buenos El inicio fue pura motivación para los compañeros Para salir con ganas, arrancar bien el partido Nos pusimos adelante en el marcador Pero el equipo contrario también tuvo muchas oportunidades El partido culminó 4-3 gracias a una última anotación Arra más que nada Fue no dejar caer la bandera Como dicen por ahí Fue seguir luchando Y creer en que se podía ganar este partido Fue mucho porque hubo pasajes del partido Donde me tocó jugar de volante central Después paso otra vez a la delantera Y gracias a eso culminé con ese último tanto que nos dio el triunfo Siempre tenemos nosotros presente que podemos contra cualquier rival Siempre, lógico, los partidos siempre se van a complicar Y es ahí donde sale el liderazgo de algunos jugadores Para poner pie a cualquier remontada A cualquier dificultad que se presente Nosotros venimos de culminar un torneo en otra liga Y básicamente estamos empezando Llevamos apenas 5 partidos en esta liga, en este torneo Pero por lo general es un equipo que siempre está hasta las últimas instancias en los torneos Siempre ha sido un equipo de mucha tradición Y que siempre está en lo alto de la tabla Y presente en las últimas instancias Siempre trata de dar lo mejor de sí para cada partido Hay momentos en los que cualquier jugador a cualquiera nos pasa Tenemos bajones de rendimiento Y es cuando hay que tener la mente fría Y ceder el lugar a otro jugador que anda mejor que uno Pero pues andamos ahí luchando Siempre hemos sido jugadores muy trabajadores para el equipo Todos, ninguno pelea por nada individual Todo es para el equipo Y físicamente pues lo damos todo Lo damos todo siempre hasta que no quede una gota más Bueno, el partido lo necesitamos pues Entrando, no entramos a la liguilla El torneo pasado Pero queríamos ganar el partido Para que otros equipos vieran que los peces blancos ya están aquí de nuevo Y que vamos a buscar, tratar de ganar la liguilla El partido lo ganamos porque jugamos en equipo Me entiende, tocando la pelota Buscando al compañero que está abierto Este, el equipo estaba fuerte El que jugamos hoy, estaba fuerte Pero al final, me entiende, ganamos Nos sentimos bien que ganamos el partido Este, y buscamos el siguiente partido el próximo domingo No me presionaron, no entiendo por qué Porque aquí me conocen como juego Yo soy bien rápido Este, mi función de trabajo Es puro trabajo fuerte Desde chico Vengo levantando muchas cosas fuertes ¿Me entiende? El trabajo fuerte que tengo Este, y me gusta correr rápido Siempre he corrido rápido Y la velocidad todavía está ahí Y después de dos días está afuera Cambie su vida y quítese el dolor muscular Atendemos golpes, caídas, lesiones deportivas Accidentes de auto o de trabajo Videlight Kiropractic Atención profesional y cómodos precios Porque su salud es lo más importante El mejor body shop está en J&C Collision Center Enderezamos chasis, tenemos cabina especializada Y laboratorios de pintura con amplia gama de colores Mecánica en general y servicio completo de aire acondicionado Realizamos trabajos garantizados Visítanos en Guinet Progressive Recycling compra todo tipo de metales Cobre, aluminio, bronce, electrodomésticos, neveras Abrimos de lunes a sábados Informes al 678-708-0450 Progressive Recycling te cambia dinero por metales Gracias por ver el video Gracias por ver el video